El canon, la idea fue buena, hoy día el canon es perverso. Y el canon no es de que es un sobreimpuesto, ¿ah? El canon es el impuesto a la renta, el cual se divide el 50% para los distritos, provincias y gobiernos regionales de la zona donde se desarrolla la actividad. Estamos en los estudios exitosa con Polo Leopoldo Monzón, que es un experto en temas mineros. Y a quien hemos convocado para hablar del significado de lo que ha pasado en Ayacucho, Polo. Porque yo creo que es emblemático. O sea, de alguna manera ha habido una mirada muy negativa. Pero yo creo que es bueno que haya pasado esto porque ha puesto sobre la mesa el problema. Bueno, pues agarremos el toro por las astas. Resolvamos el problema de la inversión minera y de la insatisfacción de las comunidades. Ahí está puesto, esto es el reto. Correcto, mira, hay que tomarlo como una oportunidad. Esto es, y no solamente una oportunidad para Ayacucho, sino tomarlo como una oportunidad para todas las cuencas donde se desarrolla minería. Y esa oportunidad tiene que ser tomada considerando una cosa que es importantísima, que es escuchar el sentir de la gente. Los pobladores nos vienen diciendo, mira las elecciones últimas, el votar ante el sistema de casi el 90% en Ayacucho es un sentir de que algo no está funcionando bien y no podemos ser ciegos. Y otro tema que tenemos que considerar es que la minería no se circunscribe al área sola donde está, sino a la cuenca entera donde trabaja. Entonces, ¿qué quiere decir? Si tú ves a un grupo beneficiado y a otro no, entonces se va a generar un caos. Si tú no respetas lo que dice la gente, no solamente lo que dice, piensa y siente, sino si no respetas su cultura, su historia, va a ser muy difícil que lleguemos a un punto de acuerdo. Entonces, aquí esta es la oportunidad que tenemos y el ejemplo de lo que ha sucedido acá lo podemos tomar para corregir las cosas. Yo no sé si estoy siendo infidente con lo que voy a contar, pero en algún momento lo voy a contar. Felipe Cantuarias trabajó en Antamina y me contó su experiencia personal, porque evidentemente era un tremendo proyecto y había, como en todos los proyectos, la necesidad de establecer una relación con las comunidades. Y lo que él descubrió por su experiencia personal es que tenía que compartir con la gente, ir a las comunidades, comer su comida, participar en sus campeonatos de fulbito, tomarse sus chelas con ellos, estar en sus fiestas, en sus bautizos, en los eventos religiosos que eran importantes para ellos, y después hablamos del tema. Pero era algo así como, me sorprendió mucho, porque era como el descubrimiento que si no respetas a la gente y no aprendes a escuchar a la gente, no vas a poder hablar con ellos. Si no entiendes sus vidas, sus costumbres, de dónde vienen y qué cosas es lo que esperan, y además el impacto que está causando sobre esas vidas. Correcto, correcto. Y mira la coincidencia, con Felipe trabajamos cuando recién comenzaba Antamina y nosotros participamos entre hacer la carretera o hacer el mineroducto. Hicimos un trade-off, una comparación de cuál era lo más rentable técnico y económicamente. Y eso nos llevó a ir pueblo por pueblo, desde Guarmey hasta la mina. Y caminamos sitio por sitio y hablábamos y les explicábamos las bondades de hacer el mineroducto y las desventajas de lo que podía causar un tráfico tremendo en llegada por carretera de todo el concentrado mineral, que es lo que hoy día sucede en Los Gambas. Y caminamos y fuimos un sitio por cada sitio hablando con el poblador y preguntándole. Pero antes de preguntarle algo, nos sentábamos a comer un pancito, un quesito. Pero por supuesto. Y eso lo hemos venido repitiendo a lo largo de los años. Pero se ha ido perdiendo. Se ha ido perdiendo muchísimo de eso y nos hemos ido circunscribiendo solo a trabajar con los vecinos más próximos. Claro, porque el problema es este. Y he leído lo que escribiste, Polo, el otro día sobre el tema. Es decir, tú dices, se habla, ¿no? Tú dices, los números no te engañan, ¿no? 50% de la población no tiene agua ni desagua. Los que están alrededor y toda la cuenca casi 60. Principalmente ¿qué busca el agente? Empleo digno. Para tener un empleo digno ¿qué necesitas? Agua para riego. Que necesitas una vía de acceso adecuada que no hay, pues. Entonces, tú tienes pisos altitudinales donde puedes explotar productos de exportación casi 20.000 hectáreas y no tienes el agua para hacerlo ni tienes la carretera para sacarlo. Entonces, ¿qué desarrollo sostenible puede haber? La minería tiene una caducidad. Es un... No es renovable. Pero el problema es ese, pues. O sea, yo lo he discutido con algunos empresarios mineros que dicen, pero nosotros hemos cumplido nuestra obligación. O sea, desde que Rómulo Mucho inventó el canon o propuso lo del canon, ¿no es cierto? Porque hay que reconocer que fue él. Se supone que había... Venía una compañía que se hacía un contrato de concesión y esa compañía pagaba impuestos pero además pagaba el canon. Y eso permitía que la región donde se producía la operación minera, la provincia y el distrito tuvieran acceso a recursos para resolver su problema. No sé cuántos años han pasado de lo de Rómulo 25 y mira cómo están las cosas. No cambió nada la vida de la gente o no cambió de una manera significativa. Entonces, algo no ha funcionado pues, Polo. Algo ha estado mal. Sí, claro, algo está mal y vamos a puntualizarlo y vamos a decirle cómo corregirlo. Primero, el canon, la idea fue buena. Hoy día el canon es perverso. Y el canon no es de que es un sobreimpuesto. El canon es el impuesto a la renta el cual se divide el 50% para la gente para los distritos, provincias y gobiernos regionales de la zona donde se desarrolla la actividad. Entonces, pero ese canon hoy en día entra a los mecanismos de contratación del Estado que son perversos y que gran parte de ellos se ven corrupción. Entonces, la plata del canon entra a la fuente y luego se hacen otras cosas que no son las que se tienen que hacer. Claro, pero eso, claro, pero Polo, pero tiene que ver también con la falta de planes. Es decir, no basta que tú entregues los recursos y la gente, primero, no tiene un manejo técnico de los recursos para hacer las obras que se necesitan. Hay mucha ineficiencia y hay mucha corrupción, pero además lo que nos sobra en ineficiencia y corrupción nos falta en planes. ¿Cuál es el plan? O sea, por ejemplo, en Coracora, en toda esa zona que está en conflicto, ¿cuál es el futuro? La minería se va a acabar dentro de 50, no sé cuántos años, se va a acabar. Entonces, ¿en qué diablos vamos a usar toda la plata que vamos a sacar de la minería para cambiar la vida de esta región para los próximos 200 años? En Coracora, no solamente en Coracora, en las dos cuencas completas viven 30 mil familias. ¿De acuerdo? Si tú pones en operación 20 mil hectáreas, pleno empleo, pleno empleo y sostenible en el tiempo. La agricultura, la ganadería, el turismo. Pero no podría ser un proyecto de agricultura de sobrevivencia, tiene que ser un proyecto para levantar la calidad alimenticia de los peruanos, pero sobre todo para exportar. Pero eso es lo que te estoy diciendo. Y porque tenemos los pisos altitudinales para hacerlo, tenemos salida al océano pacífico, en ambos casos, en ambas cuencas, que nos dan una oportunidad para hacer agricultura exportadora, tenemos pisos altitudinales que van de los cero metros a los cinco mil metros en las zonas altas. Entonces, tenemos toda una oportunidad que parte de hacer bien las cosas. Y la planificación es el punto de partida. Muchas cosas ya se han hecho y a muchas cosas se conocen. Siempre queremos estar inventando la pólvora, no hay que inventar la pólvora, ya hay que tomar lo hecho y hay que pasar a hacer la ingeniería allá. Entonces, ahí es donde yo también les digo al empresario minero, ayudemos en eso. Hoy día ya tenemos el mecanismo de la obra contra impuestos. ¿Por qué no hacerlo masivo ahí? Una de las cosas. Y lo otro, hablando del cano. El cano hoy puede, puede, no puede servir para hacer todas estas inversiones importantes. Pero, ¿por qué no ponerlo a valor presente, a valor presente todo ese dinero que vamos a tener? La empresa minera es socia con el Estado. Entonces, tú tienes hoy en día en reservas probadas en la zona casi 13, 14 millones de toneladas. Esos 13, 14 millones de toneladas a los precios que tenemos hoy en valor presente nos representa casi 1.000, 1.200 millones de dólares de utilidad que va a haber en esa zona. Solo en esa zona. Solo en esa zona. Tú sabes que durante la campaña yo hice el cálculo de cuánto podría haber en mineral enterrado en el Perú. No sé si mi cifra estaba equivocada, pero eran 600.000 millones de dólares. Aproximadamente. O sea, pero Polo, tenemos 600.000 millones de dólares enterrados. O sea, tú sabes lo que significaría sacar ese mineral para cambiarle la vida a los peruanos porque una parte muy importante de ese dinero va a ser ingresos para el Estado e ingresos para resolver nuestro problema. Es correcto. Y hay que distinguirlo en qué, ¿no? Porque hay una cosa que es la reserva mineral. Eso ya es líquido. Hay otra, una reserva que nosotros los mineros le llamamos reserva probable y esa reserva probable hay que explorarla para volverla a probar. Cuando tú dices poner en valores que tú dices esta es la reserva que tengo que estar probada y la pongo y consigo plata contra eso en cualquier parte del mundo. En cualquier parte del mundo. Y más con una... O sea, no es que te tienes que endeudar. Dicen, no aguanta, yo tengo esto que mi garantía y cuando este mineral llegue yo te voy a devolver la plata porque vamos a asociarnos y tú vas a... O sea, ahí van a hacer cola los fondos de inversiones. Hacen cola. Están buscando. ¿Y por qué no hacemos eso? Claro, lo que hay que... Y esa medida tiene que estar asociada a hacer un fideicomiso y donde se garantice que lo que vas a hacer es lo que has planeado. Claro, no sale un dólar si es que no está dirigido a hacer la obra de irrigación, la carretera, el hospital en los plazos preestablecidos. En los plazos preestablecidos. Entonces, eso, el fondo de inversión no te suelta absolutamente nada. Hacen una cláusula con el fideicomiso que no sirva para eso. Ahora, me dicen que están nombrando a Pablo Arturo Sánchez en el cargo de viceministro de Gobernanza Territorial y esto... No quiero... Nos quedan tres minutos y medio, Polo, y no quiero terminar porque hay una discusión con respecto a las cabeceras de Cuenca y al tema de la contaminación del agua. Pero yo he contado la experiencia de la conversación con una persona especialista en temas del agua en relación a Conga y él decía que los cerros en las zonas mineras están altamente... O sea, el agua es altamente mineralizada porque el cerro es de mineral. Entonces, el agua que llega abajo no sirve. No sirve para tomar, no sirve para la granería, no sirve para... Para lo único que sirve es para la minería en realidad, ¿no? Entonces, si tú almacenas el agua arriba, lo que vas a tener es agua limpia. Agua limpia para todo, para tomar, para agricultura, para ganadería y también, por supuesto, para minería. O sea, es una solución inteligente, razonable, ¿no es cierto? Correcto, pero hay que sumarle algo más. Estamos en el siglo XXI y hoy día hay tecnología para tratar el agua. Venimos de hacer un estudio auspiciado por la Embajada de Canadá donde hemos estudiado el agua de todas las minas del Perú. Entonces, ¿y qué hemos encontrado? Que en muchos casos el agua viene mineralizada como tú dices, pero se puede tratar, además se puede almacenar agua limpia. Entonces, hay un proceso natural de liquidación. Pero, ¿qué hacemos? No hacemos nada. Para eso es el... Ya, pero ¿por qué no es posible esto que tú estás planteando, que es inteligente, que es razonable? O sea, tú sabes que cada proyecto minero se convierte en un conflicto social y tú puedes adelantarte a eso. Es más... O sea, no esperar que tomen carreteras o que ahora hay una discusión de quién quemó a Pumayo, ya no sé, si lo auto quemaron o si ya... La fiscalía determinará quién fue, pero no tienes por qué llegar a esos extremos. no tienes. ¿No? Porque tienes que poner el dinero por adelante. O sea, lo que hay que cambiar el chip, ese que tenemos en la cabeza, es... Si yo tengo una reserva mineral, yo ya tengo un valor per se y si yo ya decido construir la mina, eso está confirmado. Entonces, ¿qué hago? Traigo el valor presente y hago la inversión adelante. Pero para terminar, ¿cómo garantizas que las cosas que se tienen que hacer se hagan? Con lo que te digo, un finicomiso que garantice y un comité y salir de ese sistema de contrataciones perverso del Estado que no te permite hacer nada y que solo te pone trabas. Claro, porque yo preguntaba el otro día que hay unos proyectos para hacer hospitales en Ancas por obras, por impuestos y que no empiezan porque hay problemas burocráticos en los ministerios. Es que te demoras... Es una cosa increíble. O sea, estás usando ya... O sea, te demorarías ocho años si lo hace el Estado, ¿no es cierto? Y te demorarías menos de dos años si se hace por obra por impuesto. Pero no puede empezar la obra por impuesto porque necesita permisos previos de los ministerios. Y se traba ahí. Y se traba y viene alguien que quiere alguna cosa diferente y te traba y no te deja salir. A mí me da gusto por lo que estemos hablando de esto en un país tan envenenado, tan tóxico, tan polarizado, cuando de estas cosas es en las que tendríamos que estar hablando. Tenemos... Yo lo decía para resumir, ¿no? No es solo que tenemos que convencer a los grandes inversionistas. Yo sinceramente convocaría un evento más allá de Perumín a un evento convocado por el presidente de la República a todos los inversionistas del mundo para que vean a traer su plata con el proyecto este tuyo de los fideicomisos. ¿No es cierto? Y metan su billete acá que acá ustedes se van a hacer ricos pero no van a convertir en un país de primer mundo. Pero segundo, tienes que convencer a las comunidades que lo mejor para sus vidas es que esto ocurra y lo tienes que hacer antes, después, no cuando revienten los conflictos. Es correcto. Tienes que entrar antes con la comunidad y juntar las cosas. Polo, te agradezco mucho por... O sea, estamos tratando de enderezar esta agenda tan perversa que tenemos en el Perú, ¿no? Y no dejar pasar una vez más el tren de la historia que es lo que temo nos va a ocurrir si no hacemos lo que hay que hacer y hay que hacerlo ahora.